Y me estoy enamorando de ti. ¡Botters! Hola, Eric. Adivina, te tengo una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿Y qué es? Es algo increíble. Te va a encantar. Es la mejor sorpresa del mundo. ¡Guaya! ¿Estás listo? Sí. Bien, abre la boca, cierra los ojos y ponte de rodillas. Bien. Espera un momento. ¿Y por qué no me dejas ver? Porque no sería una sorpresa, ¿no? Es cierto. Bien, muy bien. Así. Abre la boca, Butters. Bien, así mismo. Hey, un momento. Es una broma, ¿verdad? No me vas a meter algo asqueroso en la boca, ¿no? Te lo juro por la vida de mi mamá. No te meteré nada asqueroso en la boca. Está bien. ¿Estás listo? Quieto. Ahí va. No te muevas. Toma esto. ¡Butters! ¡Ah! Hola, papá. ¡Butters! ¿Qué estás haciendo? Me dan una sorpresa. ¡Oh, Dios mío! ¡Mi único hijo reducido a esto! ¡Hey! ¿Dónde está Eric? ¡Butters! ¿Desde cuándo haces estas cosas? ¿Qué cosa? ¡No me mientas, Butters! ¡Ahora sé tu secreto! No, espera. Tranquilo. Tranquilo, Butters. No es un problema grave. Es... es solo bicuriosidad. ¿Qué es... bicuriosidad? Tú lo eres. La curiosidad inocente no significa nada. Pero tenemos que buscar ayuda. ¿Qué les pasa a ustedes? Nada, mamá. Que soy un bicurioso. ¡No! Fin de laiesen el ob filthy. ¡Ahora sí! Pero hay un poder.